El Catatumbo vive un paro armado promovido por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, agravado con la confrontación con el Ejército de Liberación Nacional. Esta situación hizo que se suspendieran las clases en la región. Estudiantes y profesores se han visto afectados. La gente tiene prohibido trabajar, la gente tiene prohibido salir. ¿Y qué pasa con las ayudas humanitarias? Vamos para 15 días y la gente está ya aguantando hambre. Con los profesores, ¿qué pasa con el respaldo de la sociedad civil? A los profesores que están allá atrapados aún. Aún tengo compañeros que están allá sin comida. ¿Y qué pasa? ¿Quién dice algo? Si la situación es complicada, me pregunta usted, es terriblemente complicada. Los profesores piden una salida conversada y negociada. Aseguran que el Catatumbo está abandonado y que todo ha tenido en problemas a la educación. No, es que está absolutamente prohibido dictar clases. O sea, un docente que vaya a dictar clases, pues, tiene problemas. Yo quiero que la gente entienda la complejidad de la situación. Lo que vivimos el fin de semana pasado aquí, en Ocaña, no es ni la tercera parte de lo que se vive todo el tiempo en el Catatumbo. Y ahorita con el problema que tenemos con el paro, por cuenta del conflicto que hay allá arriba, la situación es muy, muy compleja. Nadie puede hacer nada, nadie puede salir. Cuando la educación y los niños se ven afectados por el conflicto asociado con el temor a la violencia, el daño, tanto para las sociedades como para las personas, es severo y duradero.